Según confirmó la directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Red de Cuidado Infantil de Ariela Quirós, en Buenos Aires de Punta Arenas, con la inauguración del Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, se cuenta ya con 25 alternativas para la atención de los niños. Esto porque se suman 17 hogares comunitarios, un centro privado y seis CENCINAI. En conjunto se atienden a 391 niños y niñas garantizando su cuidado y desarrollo integral. Para el ministro de Bienestar Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Juan Luis Bermúdez, este tipo de proyectos son importantes, ya que con este beneficio denominado Cuidado y Desarrollo Infantil, la institución apoya a los padres, madres o personas responsables, cubriendo la atención de los menores durante la primera y segunda infancia, mientras ellos estudian o trabajan. Y así garantizarle a la población del Cantón de Buenos Aires una alternativa más de 25 que están en el Cantón y que benefician a más de 390 familias, para que al final de un proceso en el que la mayoría de ellas son familias fuentes, es decir, que han pasado por una atención integral en la que se analizan las necesidades de sus familias, puedan también incorporarse al mundo del empleo y puedan desarrollar sus proyectos de emprendedurismo. El nuevo Secud y con capacidad para atender a 52 niños y niñas recibe inicialmente 17 menores, de 0 a 6 años, todos ellos subsidiados por el IMAS mediante una inversión social mensual de 2.227.000 colones. Para el Gobierno de la República es una prioridad que las mujeres que están en una edad en la que todavía pueden incorporarse al mercado laboral, en la que todavía pueden adquirir nuevas competencias para generar ingresos, a sus familias tengan la oportunidad de que sus niños y niñas estén cuidados, estén con un adecuado proceso de nutrición, de que tengan estimulación temprana y eso es lo que nos ha permitido aperturar este Centro de Desarrollo y Cuidado Infantil que es administrado por la Municipalidad con el apoyo de recursos brindados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. La apertura de este primer Centro de Cuido Municipal es un gran paso en la lucha por brindar mejores y mayores oportunidades, especialmente a las mujeres jefas de hogar, para que logren incorporarse al mercado laboral. En el marco de la mesa de diálogo instaurada el viernes anterior por el Gobierno de la República, este es un proyecto que consideran importante. ¡Gracias!